Un par de cintillos, ¿eh? Un par de cintillos, la pierna derecha, y yo tomo a los metros la izquierda, ¿vale? Intentar hacerme desde el talón, como líneas rectas hasta el dedo gordo, líneas rectas hasta el segundo dedo, tercero cuarto, ¿vale? Hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Y cuando vayáis hacia adelante, si veis algún momento que tenéis una pequeña dureza, o no tenéis que pum, lo dejas ahí, y ¡tac, tac, tac! Y el círculo, adelante y para atrás, levanten esa pequeña dureza, ¿vale?